Es una situación muy complicada porque se ha dividido a la ciudadanía. El Intendente avanzó con la creación de un proyecto termal en la ciudad, el cual no gozábamos de ningún tipo de información. Si avanzaba, si avanzaba la obra. Entonces yo vine aquí a La Plata a consultar porque me parecía que se estaba gastando demasiado, que la ciudad estaba muy deteriorada y todos los fondos de la ciudad iban a ese proyecto, que parecía ser un proyecto municipal, pero empresas privadas se acercaban, había licitaciones a sociedades anónimas y no quedaba muy claro de quién era la obra, si era municipal, si era una empresa privada. Bueno, cuando empezamos a investigar un poco, surgió que todos los planos eran irregulares, empezó a intervenir la provincia de Buenos Aires, la obra había avanzado de hecho, no tenía ordenanza municipal de habilitación. Cada vez que se hace una perforación, que es casi minera, para extraer un recurso, que es un recurso natural no renovable, constitucional, protegido por el artículo 28 de la Constitución de la provincia, y que es de propiedad de todos los bonaerenses. Los recursos que están en el subsuelo son de la provincia. Entonces, investigando, bueno, intervino Geodesia, anuló todos los planos de la obra, el intendente se enojó muchísimo, empezó a tratar de generar una acción defensiva, poniendo a la gente adelante del proyecto termal, por el otro lado se convocó una movilización, que hubo 500 personas frente a la municipalidad. Todo un clima muy difícil de sobrellevar, pero lo cierto es que se ha avanzado, se han hecho licitaciones, y lo más gravoso para mí es que no se sabe de quién son las termas. Se invirtió el dinero municipal, no hay autorización de la provincia para que sociedades anónimas exploten el recurso, la ley orgánica dice que no se puede hacer una concesión de un servicio público por más de 30 años, y acá aparecen hoteles y empresarios que vienen a llevarse un recurso a la provincia por 50 años, y todavía ni se sabe qué van a hacer con el agua termal servida. El ciudadano común no tiene herramientas para venir a La Plata. Yo como legislador tomé el tema, lo investigué, espero que se resuelva de la mejor manera, espero que el intendente no haya comprometido mucho el patrimonio de la municipalidad, creo que es así. Realmente ni siquiera se han hecho audiencias públicas, que la ley dice para tratar un tema que es el más cuantioso de los últimos 20 años de inversión de un presupuesto. El intendente se desvive solo por el proyecto termal, y creo que no es la prioridad. El hospital está muy mal, la seguridad está muy mal. Entonces, me parece que ha hecho bien traer esta ventana de transparencia, ha hecho bien que la provincia intervenga y anule planos que no eran los correctos, y ahora está bajo control judicial. Veremos qué dice la justicia.